haciendo vídeo en directo ya estamos en directo buenas tardes señor jaime como andamos aquí en indarchef.com y veo que esto va bien indarchef.com que vamos a ver esta tarde aquí en un riguroso directo en indarchef hoy no, oferta ni nada de eso no, vamos a hacer un vídeo de descripción cochecito de radio control este cual es el buggy xmx cuatro motores y pantalla mp4 para ver dibujos animados el abecedario lo estamos viendo ahora tenemos que aprender a leer y escribir en inglés bueno en inglés pues también qué quieres ver del coche bueno vamos a enseñarnoslo a ver que andy vamos a probarlo aquí y tira bien no bueno las luces van bien también se ve este coche este coche súbelo súbelo que aparquen este coche de aquí yo creo que quiero aparcar aquí a ver si aparca ahí bueno que más tiene pues este coche tiene rsx no tiene llave pero el buggy xmx sí tiene llave a ver sonido al arrancar vale botón para luces aquí se enciende y se apagan las luces se puede poner en dos motores en cuatro o en cuatro se puede poner en dos motores en cuatro motores en cuatro motores en cuatro motores gracias a las cuatro ruedas y gracias a las cuatro ruedas en cuántos días lo entregamos veinticuatro horas hábiles veinticuatro horas hábiles lo tenemos disponible en color azul no lo tenemos disponible en color rojo y rosa nada más disponible para las luces se apagan y se enciende o no? a ver espérate que lo vea yo aquí en un plano aquí tienes la palanca de cambio marcha atrás punto muerto primera segunda y tercera y que más? aquí para reproducir vídeos y música si eso hay que meternos en la tarjeta yo una tarjeta integrada tarjeta micro sd bueno una tarjeta micro sd le puedes poner vídeos y música trae algunos vídeos grabados y por defecto trae algunos pero bueno ya cada uno que le ponga desde el volante se cambia bueno pues los coches decir que los coches que hay disponibles en Indarche son envío 24 horas los que tenemos en disponible llegan antes de ir a la llave corre se envían por mensajería urgente en 24 horas hábiles en la casa del cliente a toda españa en portugal perfecto